Hoy Coloberuncio, brózame, oh, bienvenido al mundo de los enfriaditos. Y si pues, como solamente tengo esta calavera que me abriga en mis noches de soledad, pues vamos a ver ahora, como por ahí me pidieron en lo que es stream, ¿cuántos NatFight? Bueno, no cuántos NatFight, sino cuántos monstruos de 6 estrellas tengo hasta el día de hoy. Es mucho escándalo que comience hoy el frío. Mira, creo que debo ponerme otra vez calentador, puesto que mis brazos, mi pecho está muy caliente, como te gusta, pero abajo, en la zona débil, frágil de mi cuerpo, pues está bastante fría, ¿eh? Qué curioso. Pero vamos a meter a estos monstruos. Bueno, esto de acá, ¿no? Por supuesto, porque el vídeo pues tiene que ver con monstruos 6 estrellas, así estén runeados o no, ¿ya? A ver, vamos a... Primero quiero contar nada más, después quizás te diré pues alguna opinión de forma general. Si alguna vez me arrepiento, o sea, me arrepentí de haber subido pues a monstruo, y hasta ahora pues quisiera, digamos, volver a obtener su comida o por último sus esencias, ¿ok? Pero como te digo, pues vamos a contar simplemente desde acá, tú no. Bien, pues entonces, en este caso primero voy a contar nada más, y luego posiblemente te voy a contar una historia por ahí, digamos. Te digo, ah mira, esta vez, una vez hice a este monstruo, pero pues me arrepiento, ya no juego nunca más con él o algo así. Así que empezamos desde los trícaros, hasta acá, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta acá es 10, listo. 12, 14, 16, 18, 20, hasta el monito es 20. 22, 24, 26, 28, 30, hasta sabana es 30, 32, 34, 36, 38, 40. Bien, hasta el gordo, el scowl que nunca lo uso más, 40, 42, 44, 46, 48, 50, hasta mi kaki negro, ¿ok? 50, 52, acá paramos, sí, 52, y a ver, 53, 54, 55, bien, hasta el tipo de ahí, 55. Y por supuesto con los 3 arriba, 56, 57, 58. Ahora pues vamos a... ah no, simplemente voy a hacer los cálculos. Bien, entonces pues después de haberme hecho una pequeña corrección por imbécil, saqué la cuenta de 52 de forma horizontal y pues como son 4, entonces según las matemáticas, hijo, serían 208, 6 estrellas. Y pues como te digo, acá tenemos 3 más, 6 más y pues serían 214, 6 estrellas. Y pues bueno, ahí tienes la respuesta de cuántos monstruos 6 estrellas tengo hasta la actualidad, 216, si es que no estoy equivocado, pues si no ya, por imbécil, durante la edición lo voy a poner en la pantalla. Ahora sí, como te digo, pues no es un tema solamente de contar. Posiblemente te diga, sabes que este monstruo una vez lo subí, solo lo usé una vez y nunca más volví a saber de él. Por ejemplo, las gatas, en este caso pues minan, a pesar de que es un monstruo que se usa pues normalmente en RTA o algo así, mira, tiene una speedbase muy alta, 119, pero pues ya sabes que no me gusta ese tipo de combos en RTA, así que por eso justamente nunca más la subí. Vigor de forma frecuente a veces lo uso en lo que es más que nada PVE, más que PVP, pues así es, ódiame. Ya sabes que hace poco nada más hice vídeo de esta flaca, porque pues los dos a que ignoran defensa me gustan bastante. Ni qué decir de los trícaros, puesto que son muy útiles. Lulu lo hice, pero bueno, creo que nunca más lo usé, así es, como te das cuenta. Lo mismo con este tipo, creo que recuerdo que lo usé, o bueno, lo subí, porque quería probar combos contra la defensa clásica de Camus, Bastet y Odin, puesto que si es que moría, revivía y pues ahí tenía una chance de ganar, ¿verdad? Pero una vez más, solo lo usé un par de veces y nunca más volví a usarlo. El homúnculo lo hizo bastante, lo uso, perdón. Volver en lo que es Siege, Guild Wars, bastante es su contenido ahí. Josephine, o Josefina, como le llamo yo, como te das cuenta, pues no es uno de mis monstruos favoritos o no se acopla a mi estilo de juego, puesto que esta flaca pues es netamente, no netamente, pero es más que nada RTA contra ciertos combos, y pues como ya te dije, no hago ese tipo de combos, simplemente la subí solo porque sí, así que pues ahí está en el olvido. Esta flaca lo uso bastante en lo que es Siege, Guild Wars, Molon, aunque lo tengo runeado, pues no, sinceramente no suelo usarlo mucho, así que pues F por el gordo ese, Bastet la uso acá a rato con Odin y con Galí. Ah, Posidon lo uso ahí en lo que es Torres, de forma bastante recurrente. Tomars creo que solamente lo uso en defensa nada más. Alicia una vez la saqué para intentar hacer como Clifting en arena, pero no me gustó, así que pues dejé de usarla. Gusa a veces lo uso en lo que es Siege, a veces por supuesto. Beth la uso más ganada en lo que es combos de tipo Sheet Will, aunque me gustaría pues tener más tasa crítica, pero como te das cuenta, no tiene skill up puesto que nunca me gustó su forma de, su mecánica, ¿no? Chandra lo mismo, simplemente, simplemente, simplemente lo uso en defensa. Ariel a veces para pegar, también lo requiero. Al mono de agua pues nunca más lo usé, como te das cuenta, no está con runas a pesar de que tiene skill ups, pero a mi gusto pues dejó de gustarme. Lo mismo, si no me equivoco, pasa con Show, y eso que pues antes tenía, antes tenía Bio Destroy, pero créeme que por más Bio que le ponía, nunca me hacía turnos, y pues simplemente le transferí esa runas, si no me equivoco, a mi Camila, por eso que pues lo deja así nada más. Anabel sí es un monstruo más o menos decente, runeado, pero créeme que hasta ahora creo que ni siquiera la uso, no sé por qué está con runas F por mí. Praja no es algo que me guste, si te das cuenta acá tiene un skill up puesto que una vez me salió Praja, y no me acuerdo si en ese tiempo no había bendición, y pues le di de skill up solamente porque sí, así que pues F por Praja. Taur lo suele usar a veces en lo que es ataque de Siege, el pollo, bueno, pues desde que tengo el equipo de gigantes, creo que ya no hago más lo que es, uso este pollo en lo que es el gordo ese del B12. Verath créeme que no lo uso, ni siquiera sé por qué está con runas, y pues como te das cuenta no tiene skill up, pero él se puede usar en lo que es torres. Camila pues como es un monstruo, bueno, técnicamente es mi último natfile, está de esa forma, pero pues como te das cuenta no tiene skill up, voy a ver si es que me animo a darle, pero pues ya sabes que se usa directamente como counter de Odin en lo que es Siege. El acá simplemente lo usé por contenido, técnicamente todos los onimushas, a excepción, a mi gusto, el de fuego pues son juguetes. Lo mismo con esta ciega, pues simplemente, a pesar de que en el último parche, si no me equivoco, las bufearon entre comillas, no es algo de mi estilo. Lo mismo con la gárgola esta, pues simplemente la subí por contenido. Esta flaca pues antes de que existiera digamos Rao o Trícaro en lo que es Necrópolis, pues la subí, pero lamentablemente la desperté, y así que tuve que hacerme otra, pero de forma no despierta. Covenant lo suelo usar frecuentemente en lo que es Siege, Gemelas creeme que hace tiempo no las uso, como te das cuenta pues ni runas tienen, ni siquiera la uso en Guild Wars Siege, puesto que no ataco torres de tipo 4 estrellas, me estresa un montón ese tipo de torres. Cheering a veces, bueno, últimamente lo estaba usando para lo que es el piso justamente de la Cali de Agua, porque pues necesitaba un stripper, así que le puse cualquier porquería. Tengo a dos pollos, puesto que me gusta el combo de Katarina, aunque a veces esa tipa pues me da una rabia. El pollo, el pollo digo, el perro este de acá, también antes solía usarlo, pero ya no es tan frecuentemente el uso. Emma lo mismo, ya no la uso hace tiempo, lo mismo con esta tipa Estela, que antes se usaba en dragones o algo así. Tetra de a veces en lo que es Siege, Guild Wars también puedo usarlo, pues siempre limpia debuff y me importa bastante. Acá tengo a dos Galeons, que a veces más que nada, bueno, por no decir siempre, solo uso al más rápido, al lento el de Sheet Will, pues de forma muy rara la uso, bueno, lo uso, perdón. Ni qué decir de los Bombers, puesto que no soy fan de los Bombers, así que pues lo tengo solamente porque sí. Orion solamente lo uso en defensas. A esta tipa la uso en lo que es R5, si es que tengo que ser R5. Como te das cuenta, tengo cuatro reinas, puesto que antes, pues en lo que es Guild Wars de tipo G1, se veía mucho la defensa de tipo Aegir, Skogul y Triana, puesto que a esa defensa siempre le metía un reinazo y ponía dos tipos de viento, un Nucar de viento y un Healer de viento, y pues así fácilmente se caía. A este tipo simplemente la subí por juguete, como te das cuenta, a pesar de que tiene pues skill ups, pero no me gusta demasiado. A este señor lo runee decentemente para hacerla toda hell, que a veces pues, bueno, en un par de pisos me sirvió y por eso le puse cualquier cosa. Así que bueno. Yuli, a pesar de ser un monstruo algo decente, no suelo usarla, eso que tiene pues casi a full sus skills, no es algo de mi estilo. Lo mismo con los Bombers, como te dije, no soy fan de los Bombers, ni siquiera sé por qué lo tengo runeados. Tractor. Oh, repito, como juguete, contra ciertos comos podría ser que se use, pero bueno. A esta flaca de acá me acuerdo que la usé cuando antes en Necrópolis pues no había gemelas y pues necesitábamos muchos multi-hits y pues esta cosa, mira, me olvidé quitarle sus runas. A esta cosa pues tenía buenos multi-hits. Tres si no me equivoco, acá también creo que son tres o algo así, no, creo que son dos. Ajá. Y este pues eran seis golpes, creo que era el skill más multi-hit en esos tiempos. Acá simplemente los subí porque sí, hace años. A Megan a veces la uso. El tipo de acá también, por eso que como te dije, me gustan los monstruos que ino la defensa, pero lamentablemente pues no es asegurado ese ino la defensa. ¿Por qué tengo dos perros? Puesto que antes, recuerdo que en B10 se usaba el combo de doble perro, junto con Galeon, Berrejail y algo más que no me acuerdo, pero pues si lo recuerdas, ponlo abajo en los comentarios. Ya sabes que pues como ese meta acabó, están ahí abandonados. Ojalá pues que algún día le metan dos a verdad. Bueno, haciendo una pausa pues porque hablé demasiado, tengo la parca acá, pues bastante meta actualmente. Esa flaca de acá es juguete, por eso que no está con runas. Antes la usaba como counter de Molon. Molon, ¿qué habló? Este como counter de Skoggle, perdón. La Kali, que pues siempre me ves usándola en lo que es Gilwar, Siege. El Pollo, a veces pues en toda gel la uso. Triple perro, porque sí, Necropolis posee seguramente. Tenemos a este Yogun, que a pesar de que es bueno en lo que es el RTA, ya sabes que no es mi estilo de juego, pero pues si tuviese pues más 200 de speed seguramente, lo usaría más, de forma más recurrente. Tengo a dos Baila Gears, uno con full skills para lo que es R5. Mira, me falta uno acá. No me importa la verdad. Y tengo pues este segundo, que me falta un montón de skillas, por supuesto en el skill más importante, que sería acá. Pero como te das cuenta, pues está solo con Shield Will. Taranis, no Taranis no, este Belenus, lo usa a veces en lo que es la Toa Hell. El Pana de Fuego, lo usé por última vez en lo que es el Jefe de Dimensión, si no me equivoco, o no recuerdo bien. Tensayun, créeme que no suele ser de mi monstruo favorito, puesto que casi nunca soy un tipo que aplica Oblivion a sus enemigos. Así que pues, hazte una idea. Me atoré. Brandeo, la uso simplemente para lo que es R5. No uso más que nada en lo que es PVE. Chivo nunca me gustó, pero pues lo subí porque sí nada más. La flaca esta, antes también la usaba. Y como te das cuenta, pues tiene skills. Skills, perdón. Dejé, creo que de usarlas desde que me salió Mephisto, pues es un poco más sencillo de usarlo. Kumar, lo tengo simplemente para defensas, él para ataque, el mono también para ataque, Juno, a pesar que pues, como te das cuenta, tiene skills. Nunca me gustó, y pues no suele usar, no, nunca la uso más bien. Perna lo uso en ataques, en defensa también. Zairos, dejé de usarlo hace un buen tiempo, puesto que no necesito resetear, aunque podría volver a runearlo, quizás con Shield o con Despair, algo así, ¿no? Estaba con Rage Will. Vanessa, lo mismo, ni siquiera sé por qué tiene runas. Creo que es porque la usaba en lo que es Rush Hour, si no me equivoco. Pero repito, pues como su meta más actualmente es lo que es RTA, no me gusta ese tipo de contenido. A él también lo subí únicamente por contenido, pero no me gusta para nada. Él acá, lo mismo, gemelas, tengo dos, no me acuerdo ni siquiera por qué, pero casi no las uso. Harmonia, lo mismo para hacer counter de Molón. Contenido, Gilbertsch, cae en lo que es Oyu Dimensional. Antes cuando se usaba pues R5, también la usaba a esta flaca. Trevor como Farmer antes. Astar, solo porque sí, contenido en lo que es Necropolis. O no más me acuerdo que lo usé para intentar matar mijos, cuando pues antes de que existieran los enemuchas, pero no me funcionó y pues ahí está. Arnold también lo usé como cierto counter de Molón, pero ya dejé de usarlo. Guau, lo mismo, no suelo usarla para nada. Chloe, casi sí, en lo que es ataque de Siege más o menos. Verdehyde, por supuesto, para los equipos de Tricolus quizás. Él acá para matar tanques, en lo que es Gilbertsch, esta flaca para defensa. Garo, ni siquiera me acuerdo para qué lo usó, creo que no lo usó para nada. Yo-Yo fue mi primer 6 estrellas de toda la historia, y pues ahí está, debido a que es un maldito tipo de defensa, y pues algún día volveré a usar a este infeliz, no lo sé, pero pues ahí se quedó en la historia. Vareta para lo que es Torres, Raccoon y a veces en lo que es Siege, tengo dos cabezones, puesto que me gusta, como te dije, ignorar defensa en lo que es Gilbertsch o Siege, más que nada por supuesto en Siege. La momia, pues antes como counter de Molon, también lo subí. Acá este tipo pues es muy... eh... random, es por eso que lo subí, y para mi gusto es el mejor de los... expertos en artes marciales, si no me equivoco su nombre. Algo así también pasó con este borracho, puesto que ignora defensa, pero no es tanto por eso. Lo mismo con él, simplemente contenido, tengo una segunda Cali, pues que falta hacer la 2A. Colin, si no me equivoco la usa en lo que es R5, bueno, BJ5, Gata de Viento, quizás gigantes, bueno, antes, ¿no? Bernard, lo mismo, contenido, contenido, contenido solo porque si nada más, Ramagos porque pues lo tenía hace tiempo, contenido Bison, pero pues repito, no es de mi gusto, Savannah, si suelo usarla tanto en ataque como defensa, él con ataque en lo que es arena, el Siege, Gilwars en defensa y ataque, Pony, más que nada en ataque en lo que es Siege, Gilwars, el Panda pues me ves usándolo todo el tiempo, y aunque no lo creas, tengo el combo de Gany Hathor, pero repito, no me gusta ese tipo de meta, y pues ni siquiera están con runas, a pesar de que esa flaca tiene skill ups, ¿por qué gasté mis Devil Mons ahí? Si no me equivoco a este tipo, ya dejé de usarlo puesto que tengo en la Unimusha, Tiana, por supuesto que la uso a cada rato, Justin Bieber, ni siquiera me acuerdo por qué lo runé, solamente por probar si no me equivoco, Edna, que fue mi primera 5 estrellas de todo el juego, pues, aunque no me gusta usarla, pues simplemente le di cualquier cosa, Charlo la uso para lo que es torres, si no me equivoco, Toda Hell sobre todo, Sierra para atacar, Gilwars, Siege, defensa, algo así, si es que no me equivoco, Gamayor, no la uso casi para nada, como te das cuenta, pues tengo dos Katarinas, como te dije para Siege, contenido, 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 equipo de veneno, gemela sola porque sí, los tiempos que hacía Siege de tipo 4 estrellas, pues la usaba esta flaca, ni siquiera me acordaba que estaba sin Skillabs, qué curioso, allá por su pasiva, verdad, así me falta solamente el básico, qué imbécil, ok, contenido, ataque de combo de Copper Bulldozer, este hace tiempo que no lo uso, esta flaca a veces la uso con lo que es Copper y Racoon, si no me equivoco, contenido, gigantes, Siege, a veces por eso tengo dos Chasuns, creo que hasta tengo tres Chasuns, Bomber, solo porque sí, en lo que es la bestia del metal para bloquear, G1 Siege para atacar, este tipo pues es muy antiguo, por eso que lo tengo hace tiempo en seis estrellas, debido a que si no me equivoco, era uno de los únicos que tenía un Skill de revivir, a esta flaca solo porque sí, Michelle lo mismo, porque si no me equivoco es mi único Reviver, ataque de Siege, doble luchen solo porque sí, esta flaca la usaban antes mucho porque era una de las pocas Healers, Skull, bueno, porque pues era meta, Mab, el tipo este para Torres, ya sabes el combo de Copper Bulldozer, esta solo por contenido para tanquear monstruos de fuego, contenido, 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 pollo para Necropolis, Torres, algo así, solo porque sí, este oso me gusta usarlo bastante, en lo que es ataques de Siege, bueno, también Gilwars, bueno, homúnculos, obvio que debes tener, ya sea la oscuridad o por supuesto luz, John para defensas, ataque, contenido, bueno, también la regalaron, contenido, fue uno de los primeros HOH, así que lo subí, contenido, este, recientemente, defensa de arena, contenido, 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 Loren, que la uso pues en lo que es, bueno, no me acuerdo ni si creen que la uso, lo mismo con Fran, contenido, tiempos antiguos, lo mismo tiempos antiguos, contenido, tiempos antiguos, antes se usaba para hacer counter con Janna, y ahora también se puede usar quizás, hasta con Odín, contenido, puesto que como te dije, me gustan los monstruos que ignoran defensa, pero es muy flaco para mi gusto, contenido, bueno, también Torres, mi hijo, quien no tiene seguramente mi hijo, Yultán también, técnicamente todos los dos A, también pues a este pajarraco, cro para gigantes, Torres si no me equivoco, regalo, a esta Katy Perry, me acuerdo que pues la saqué de mi primera torre, normal, antes de que existiese, si quiere, lo que es la Toa Heart, del piso 90, cuando estaba Arta Miel, la primera vez que lo pasé, pues estaba tan contento, que agarré el scroll, le invoqué, y pum, salió Katy Perry, eso pues fue antes, inclusive, de que yo hiciera videos en internet, veremos, pues porque es antiguo, esta de acá, bueno, fue mi último Nat Fire, de tipo oscuridad, así que pues asumo que lo viste, si lo hice en stream, esta flaca la dieron como H o H, así que no importa, esta flaca también, pero pues simplemente fue contenido, como te dije, me gustan los monstruos que ignoran la defensa, pero lastimosamente, a veces esta porquería, no ignora un carajito, así que pues no me gusta mucho usarla, en los tiempos de Necrópolis, antes de que existiera lo que es, gemelas o trícaro, pues había esta cosa, las rams, contenido, contenido, en los tiempos en que se usaba, pues a Basal en la Toa Toa Heart, era bastante bueno este tipo, mapas, para el jefe metálico, para bloquear quizás, contenido, contenido quizás en Siege Kill Wars, por supuesto, y este ya es el final, este tipo pues se usa en BJ5, y es así como el Federico, no para de hablar, y bueno pues amigo Federico, ya te dije por ahí, mi pequeña historia, de todos mis 6 estrellas, pero pues simplemente, es para que te hagas una idea, repito, yo tengo en este juego pues, casi casi 7 años, subí monstruos, solo porque si, y otros hasta el día de hoy, lo sigo usando, por supuesto dime tú, bajo los comentarios, que monstruos sueles usar, de forma casi frecuente, y por supuesto alguna vez, si subes a un monstruo, solo porque si, y hasta ahora, hasta el sol de hoy, nunca más, lo volviste a usar, eso sería todo, suscríbete, coméntame, dame like, nada más, y por supuesto, saludame a aquellos que te quieren, abrigar, y si no, pues váyanse al carajo, yo me voy,